...Ruso, aquí lo vemos lo que decías, 0 de 6 titulares, la banca 8 de 10, en disparos triples. Y eso como lo es Dwight Howard cuando sale de la banca, hoy apareció como titular el Superman de las nuevas generaciones. Menos, se equivoca, mejor la defensa de Laker. En la posición número 2, con 31 victorias y 13 derrotas. Esa es la verdadera sorpresa, la verdadera revelación de este torneo a los New York Knicks. Pregunta del millo. Atacándonos a la marca. Vuelve a fallar el tiro. Bueno, pues quédense con nosotros porque... Entonces... Vuelve sillas... ¡Vuelve!